buenos días hace tiempo que no grababa un vídeo de este tipo como veis hay unos cambios en el set mi mujer al final se empeñó en cambiar el color mira que se lo dije no vayas a cambiar el color de la chimenea que al final se quema pues ni caso al final lo cambio yo la dejé que ya me acerase la idea y nada el primer tronco que se vino al cristal se quemó y de blanco pues nada ahora a negro así que como veis tres colores he preparado un café y me levanta con ganas sobre todo con muchas ganas de explicaros lo que ahora os voy a contar para realizar un trámite online que es lo que hoy en día está en boga y nada esto no os preocupéis que lo explico yo en dos minutinos y es muy sencillo primero que tenemos que hacer es introducir el dni en el lector bueno eso sí hay que meterlo boca arriba con el chip boca arriba podéis usar bien un lector de dni electrónico o bien a través de la aplicación del móvil la ping nos descargáis la app y que son cinco minutinos y nada y lo hacéis a través de la app y nada nos vamos manos a la obra entonces lees las instrucciones y no hay ningún problema en cinco minutos está hecho nos metéis en la correspondiente sede electrónica por ejemplo a meternos en la retina estrenada sede electrónica de la junta vamos a pedir unos permisos y nos vamos al trámite que queramos hacer entramos accedemos a por cierto no funciona cualquier navegador en todo el mundo usamos el google pero no sé por qué narices no te sirve el google así que nada no tenemos que descargar el file for el del zorro o bien el microsoft de que no sé quién lo usa pero bueno porque el google el que usamos todo el mundo no va a funcionar y otra cosita por cierto si tenéis una vpn activada quitarla porque si no también os va a dar fallos esperamos que esto es sencillo y en dos minutos hacemos los trámites nos vamos aquí a la sede a ver el trámites de registro vale vaya me está dando me está dando parece ser un poquito de fallo un poquito que llamamos al soporte técnico bueno de estos 25 minutinos seguro que nos atienden que ahora mismo todos los agentes bueno esto suele pasar pero vamos pero que el trámite es rápido por favor permanezca a la espera y en breves momentos ya no se ve el tiempo por lo visto vaya bueno mira mejor vamos a mandarle un correo porque creo que va a tardar a contestarlo a ver un correo le mandamos tenemos problemas para acceder a la página ve que nos contesta venga vamos a esperar mientras tanto pues nada venga me echaré que aproveche el cafetito pues nada aprovecho y me lo tomo tranquilamente ah mira aquí parece ya que ha llegado el correo a ver que dice ah que primero tengo que registrarme en la carpeta ciudadano coño claro ya está a ver vamos a entrar en la carpeta ciudadano hostia pues si aquí tienen todavía los datos de cuando vivía en casa de mi padre si eso se hace ya 30 años a ver voy a intentar modificar bueno parece que de momento he conseguido cambiar los datos a ver vuelvo al correo a ver que me dice ah una vez que haya hecho realizado el registro ahora tengo que irme al trámite en cuestión la cuestión está ahora con la unidad código de 3 de la unidad no tengo idea de que eso con la unidad bueno eso no nos preocupéis porque esto lo buscamos a través de google en este caso podemos usar google hostias pues esto parece lo de la flota una cuadrícula esta madre mía mira yo voy a poner al final voy a poner lo que la unidad que creo que hay fuera y esto me lo voy a saltar a ver si acaso a veces hay que repetir un poquito porque no nos coja la primera los datos pero vamos que esto es sencillo vaya vamos a repetirlo otra vez que ha fallado a veces ya digo a veces os falla pero no hay problema seguro que vuelva a conectar si no... ah otra cosa es os tenéis que bajar el programa de autofirmar eh si no luego a la hora de firmar el trámite no funciona esperamos que esto es sencillo también que eso son también te metes en las páginas de Morel bueno eh llevamos ya un par de horas todavía como no hemos levantado con ganas no pasa nada que seguimos aquí con los trámites esperamos esto son 5 minutitos 5 minutitos según te dicen ahí en la página en las instrucciones estos son 5 minutos un manual la verdad es que no lo entiendo yo no sé si lo dejas en manos del becario que es un coquito de estos frikis que está todo el día metido con ordenador y se piensa que todo el mundo somos como él no sé para que tienes que estudiar una ingeniería para poder meterte pero bueno tú lo vas leyendo y te vas haciendo poco a poco sabes al principio cuesta pero cuando ya lo intentas meto 30 veces la cosa es más fácil de lo que parece bueno pues ya parece que está solamente hemos echado 5 minutitos ¿eh? y ahora por nada ahora tú vas y se lo explicas a tu padre de 80 años